¡Hey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Bienvenidos a la misión de Metal Quest de Asibonu, que desde hace tiempo la teníamos pendiente. Tenemos hasta el día de hoy que voy a subir este video para completarla, pero he estado un montón ocupado y no había podido hacer más misiones de Asara, así que vamos a intentar hacerla el día de hoy. Ya tengo abierto por aquí el enlace donde tenemos que completar esta misión. Es una experiencia más o menos de terror y entonces vamos a ir inmediatamente a tratar de realizarla. Más o menos me estuvieron explicando que era un poquito larga porque tenemos que hablar con un personaje y luego ese personaje nos envía por todo el mapa a reunir unas piezas. Y nuevamente tenemos que regresar hasta dicho personaje para que completemos la misión, tomemos el pantallazo y podamos subirlo al Discord oficial de Asara. Antes de continuar te quiero invitar a que visites JustNews.io, te voy a dejar el enlace ahí en la descripción del video y en el primer comentario vas a encontrar todo sobre los nuevos lanzamientos de juegos, también los Play to Airdrop, Mint EOS de NFTs y lo más importante que vas a poder obtener recompensas completamente gratis. Y bueno mi gente ya nos encontramos por aquí en esta experiencia que es en primera persona, recordemos que en The Sandbox hay un montón de opciones de juego, en este caso es una experiencia en primera persona, no la podemos cambiar, vamos a hablar por aquí con este personaje para que nos deje avanzar. Y ya nos abrió por aquí esto, así que vamos a buscar el personaje con el cual tenemos que realizar la misión que venimos a hacer en esta experiencia. Ok, pasando aquí la reja me doy cuenta que para el lado allá hay como un signo de interrogación, se me hace que este es el personaje con el cual iniciamos la misión, vamos a hablar con ella a ver, Sofiak, nos cuenta algo, una historia de por qué está atrapada en la jaula, la prisión del desespero, y dice que tenemos que encontrar las cuatro partes de Asibono, entonces así es, esta es la misión que tenemos que realizar. Vamos a ir entonces a recorrer todo el mapa a ver si encontramos dichas partes, que es esto por aquí, será una de las partes, ok, oh oh, creo que me teletransportaron a algún lado. Muy bien, nos encontramos en esta zona, esta experiencia ya la habíamos jugado antes, hace tiempo que estábamos también haciendo unas misiones de Ashara, hace varios meses, pero las cosas han mejorado todavía, entonces vamos a ir a hacer la misión de esta señora, la cual no he realizado. Vamos a buscar las cuatro partes que necesitamos. ¿Esta cosa me persigue o qué? ¿Me hace daño? Bueno, parece que no. También tener en cuenta de que aquí en esta experiencia solamente podemos correr y huir prácticamente, no podemos atacar por lo que veo, esta puerta se abrirá. Voy a hablar por aquí con este NPC a ver qué, bueno, nada, solo distrayéndome. Vamos a continuar buscando a ver, greetings, ¿quién vergas me habla? No tengo idea, esto es una puerta que come gente o qué. Ok, sin querer habilité otra misión, igual no importa, no me voy a distraer haciendo otra misión, por lo que entiendo donde están estas llamitas, es como un teleport a otras zonas, calabozo de los misterios, ¿cuáles serán? ¿Cómo identifico las partes de esas de Ashibonu? Ok, esto es un rompecabezas que lo que hice, no sé si fue de pura suerte, pero activé primero este, luego este, luego este, y luego activé este y se habilitó esa pintura por allí, supongo que así es como se avanza. Voy a acercar a ver dónde me mandan ahora, ¡ah! Espera, estoy haciendo otra misión aquí de los rompecabezas y tal. Bueno, voy a seguir buscando porque no he encontrado ninguna de las partes que supuestamente vengo a encontrar. ¡Eh! 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 Por aquí hay un camino, vamos a seguir este camino a ver dónde me lleva. Aquí hay otro puzzle que debemos resolver, a ver si no nos come la bruja por acá. ¿Qué es eso? ¿Será una de las partes de la bruja? A ver, no puedo ni pasar por aquí. ¿Qué es esto? Encontré como un cinturón, ¿era eso? ¿Me lo puedo equipar o qué? Aparentemente sí. ¡Oh! ¡Qué bonita la imagen del personaje! ¿Puedo equipar todas estas cosas? Aparentemente sí, pero no creo que sirva de nada. Ok, acá voy a activar esta carita que está por allá arriba. Creo que eso es lo que tengo que buscar, esas caritas. Por acá veo otra para completar el puzzle. Me faltan dos aparentemente, yo supongo que por acá tendrá que haber otra. Mira, por allá está aquí abajo y entonces me faltaría una en teoría. Ah, sí, mira, al activar las caritas se va conformando el puzzle. Pasa que no sé dónde está la otra. Vamos a ver si es... Ah, sí, aquí debe estar excelente. Esta está bastante fácil de encontrar, no está complicado. Y entonces me acerco a esto y ya tengo dos rompecases completados. Algo me está pegando. Esa cosa me ataca. ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿Hell Racer? ¿O qué carajos? Bueno, supongo que tengo que huir de esa cosa con Shift para correr más rápido. Supongo que no me alcanza. Ok, logramos salir. No sé si esa cosa me sigue persiguiendo la rata porque tiene un ícono. ¿La puedo comer o qué? Ah, ¿ya puedo pegar? ¡Eh! Parece que ya puedo hacer ataques. Yo veo que se mueve el personaje y suena como que estoy pegando. Ok, según eso ya hice los dos de los puzzles que me pedían aquí. El tercero me supongo que será siguiendo este camino por acá. Ya que no veo otra zona. Eso era un teleport. Ok, o era para indicarme el camino. Bueno, no importa. Sigamos por acá. Ok, el mendelglobito me irá a perseguir o algo. ¿Puedo dar qué hay aquí? ¿Qué es eso? Supongo que será otra vez otro puzzle de encontrar las caritas en algún lado. Pero no veo nada. ¿Qué es eso? Interactuar. ¡Ah! Acabo de encontrar una de las partes de Asibonu. Bueno, uno de cuatro. No se siente tan complicado de momento. Lo que no sé bien es aquí, es a dónde quieren que vaya. No hay como mucha alternativa de qué es lo que quieren que haga. Ok, encontré la primer carita que estaba por acá muy alto. O sea, me subí por este lado de aquí. Allí está. Supongo que habrán más, ¿no? Eran cuatro caritas en cada puzzle. Entonces veo que aquí hay camino. Y claro, están un poco más escondidas en esta parte de la experiencia. Entonces vamos a prestarle más atención a todo el mapa. A ver dónde encontramos las caritas restantes. Y curado con el payaso aquel. Porque yo supongo que en algún momento me va a venir a perseguir. Aquí ya estuve, ¿no? Que aquí ya hice esa de allá. A ver, por acá. Esa y ahí hay otra. Muy bien, con esta ya tengo tres. ¿Dónde está la pintura que me dice si ya terminé? Aquí está la pintura justo al principio. El payaso sigue allí. ¿Dónde estará la carita restante? Por aquí se me hace que no he pasado. Claro, no he pasado aquí con la Z para agacharse, creo. ¿O es con la C? ¿Cómo es que se agachaba uno? ¿O tengo que pasar por arriba saltando? Más fácil creo que va a ser por acá arriba. Claro que sí. Listo. Con esto ya terminé. Y supongo que esto activa al payaso para que me persiga. ¿O puedo salir por acá abajo? Y ahora no me puedo subir. ¿O sí? Ok, parece que sí me pude agachar con la C. Aunque sí, la C hace algo. Entonces creo que eso fue lo que hice. Como agacharme. Payaso sigue ahí tranqui. Entonces, no worries. Ya ha completado esto. Ok, ya no está tan tranqui. Creo que se empezó a mover. Igual vamos por aquí. Que no me puedes perseguir por aquí, payaso estúpido. Y con esto supongo que se activó el portal de los puzzles. Entonces, vamos a ver si con eso terminamos. Si puedo matar a esa rata. Le di o no. Lo dudo. Ok, volvemos acá. Y según entiendo, se abrió esta puerta. Y ahora me transportaron aquí al inicio. Con lo cual completé una misión. Y tengo una de las partes de aquella bruja esta. Pero me faltan todavía tres. ¿Dónde pueden estar? Pues a seguir explorando. ¿Qué pasa con este men? Ok, hay algo raro con esta estatua. Porque puedo interactuar. A ver qué hace. Me transporto a algún lado. Oh, qué bonito. Como hicieron el pixel art. Bien interesante acá. El color como estilo Silent Hill. Yo dudo que ahí me pueda bajar. Tiene mucha pinta de que me voy a morir. Ah, pero también estoy viendo plataformas para saltar. Entonces, no seamos idiotas de probar si me muero o no. Vamos a seguir las plataformas. Que es lo lógico de cualquier gamer. Hijo, estas plataformas tienen cara de que se caen. ¿Qué está pasando aquí? Ah, hay como una lava. O yo no sé. Una sangre ahí que como que me hace daño. ¿Qué es esto? Dice 11 metros. Pero ¿cómo hago para llegar allá? Supongo que primero tengo que saltar por todas estas zonas. No me voy a quedar esperando a ver si se caen las plataformas. Porque tiene sentido que se caigan. Maldita sea, me caí yo como un pendejo. Lo bueno es que se reinició aquí nomás. Entonces, no hay problema. Tener un poco más de cálculo en el salto, supongo. Porque esto debe ser aquí así. Así. Así que yo creo que también saltea una plataforma muy lejana. ¿Qué estoy haciendo? No veo. Ok, pero creo que voy bien. Creo que ya con esto llegamos al otro lado. ¿O no? Falta, falta. Yo estoy llegando al otro lado. Me estoy devolviendo. Me caí. Lo bueno es que esto se puede seguir intentando una y otra vez. Entonces, no es tanto problema. Me caí. A ver, más bien voy a probar si sí tengo tiempo de pensar. O si la plataforma se cae. Parece que no se cae la plataforma. Entonces, vamos con más calma. Un poquito más de calma. Y lo vamos a lograr. En lugar de ir todo afanado saltando. Son brazos. Eso es el inframundo. Ok. Vamos bien. Saltando, saltando. Esperen. ¿Puedo saltar acá, no? Claro que sí. Por acá es donde estaba como un ícono de misión. ¿Dónde está? Aquí. ¿Será una de las partes de Asibon? ¡Sí! Ya tenemos dos de cuatro. Mucho bueno. Hay que estar pendiente de estas cosas porque si no después supongo que me hacen recorrer de nuevo el mapa. ¿Para qué son estas escaleras? Esto es donde me lleva a ningún lado aparentemente. Que no veo nada interesante. Nada de nada. Entonces, pues supongo que hay que continuar por los saltitos aquellos. Aquí se ve que no hay nada. ¡Ay! ¿Quién es esta? Ok. Esto me desbloqueó una nueva misión. Ah, son partes de otra cosa. Será otra misión, me supongo. ¿Y esto qué es? ¿Por qué interactuar? Ni nada. Ah, me dio como una parte de algo. ¿Qué? No veo. Me dio como otra armadura o algo así. ¿Qué es esto? Vi un ícono de misión como por allá. ¿Pero hacia dónde está? No es aquí cerca. Debe ser en otra parte del mapa o algo así. Que por aquí no hay nada con qué interactuar. ¿Qué? Se habilitó algo allá arriba. ¿Qué es esto? Ok. Llevo algo. Como una botella o algo. ¿Esto para qué me servía? ¿Lo tengo que llevar? ¿O qué? Me lo voy a llevar por si las moscas porque no sé. Pero supongo que esto hace parte de una misión diferente. Y aquí la que nos interesa es encontrar las partes de Asibon. Bueno, maldita sea, me caí. Ok. Por fin logré pasar esta partecita por acá. Y no sé si... ¿Qué pasa si me voy a hacer ya? Eso es como un teleport. No quiero teleportarme a ningún lado sin haber explorado primero. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Otro teleport. Rayo. ¿Y ahora qué estoy viendo? Ok. Veo plataformas como para bajar sin matarme en el intento. A ver si me bajo aquí. Salto aquí. ¿Cuál no me va a matar bajándome aquí? ¿Qué es esto? Parece que me teletransporté a otro lado de nuevo. Esta cosa tiene pinta de que hace daño. Ok. Puedo hablar con esta cosa. Ay. Creo que la cagué. Me acaba de teleportar al inicio. No. Con todo lo que me costó saltar las pinches plataformas. Será intentarlo de nuevo. Ok. Voy a volver a hacerlo de la parte del parkour. Pero antes de continuar. Quiero mandar un agradecimiento para el canal de Angelito0091. O Angelito091. Creo que es. Porque este men ya había subido el tutorial de esta misión. Y está súper completo. Súper bien explicado. Así que les recomiendo también que vayan a suscribirse a este canal. Que este men está subiendo mucho contenido sobre The Sandbox. Y otros juegos web 3. También mira. Hasta el combat. Pixels. Y otro montón de juegos. Vamos a darle nuestro apoyo como comunidad. Ya que está haciendo un excelente trabajo. Y muy buenos tutoriales. De hecho me ayudó incluso a mí. Para poder saber cómo debo completar esta misión. Y bueno. Entonces vamos a continuar. Para mostrarles dónde encontrar los artefactos que faltan. Ok. En esta parte íbamos excelentemente bien. Mi error fue hablar con la calavera aquella antes de tiempo. Ay la verga. Casi me mato. Quedé con 9 vida. Bueno. Hay que meterse por aquí. Y dónde es que está. Por aquí cerca. Está un artefacto que debemos agarrar. Ok. Vamos a intentar seguir el punto amarillo. Que más o menos me indica este ese. Aquí está el tercero. Ya con esto agarrado. Entonces ahora sí podemos ir a hablar con aquella calavera grande. Que nos teletransporta nuevamente al inicio del mapa. ¿Dónde era que estaba? No quiero que simplemente me maten y ya. Ah mira. Acá está. Entonces con esto vamos a hablar. Para que nos teleporte al inicio del juego. Esto está bien. Y tenemos que volver a entrar. Porque ahora vamos a ir nuevamente por el parkour. Pero vamos a ir por el camino de la derecha. Recordemos que habían dos caminos. Después de que pasamos esta zona. Ya les voy a mostrar en un momento. Sin caerse por favor. Ok. Logramos llegar a esta parte. Entonces de aquí nos vamos hacia la derecha. Hasta donde está la zona verde. Esta parte estaba un poquito aburridora. Por lo que digo. Bueno aburridora no. Medio complicada. Porque es mucho más parkour. Y está un poquito más loco. Pero bueno. Simplemente recorrer todo esto. Maldita sea. Me caí. Ok. Nuevamente aquí es el camino para iniciar. Subir aquí. Saltar acá. Luego con shift. Para hacer un salto más largo. Salto con impulso. Mucho cuidado aquí con los huecos. No caerse. Ok. ¿Dónde está el camino de esto? Hacia acá. Hay que subirse aquí. Empezar a subir estos pequeños puentecitos. Vayan con mucha paciencia. Porque esto está más o menos largo. Y la caída. Pues. Es un fastidio tener que volver a iniciar todo. Entonces con cuidadito. Y que se me caigo ahí. Aquí subimos como esta liana. Entramos por esta luz. Y tenemos nueva zona. Que está bien interesante. Aquí simplemente hay que ir aquí al centro. Vamos a hablar con aquí. Nos van a dar una llave. Ahí está. Con esa llave se abre esa puerta. Y continuamos. Donde creo que hay que parkoursear más. Por acá. Ok. Camino hacia abajo. Esa puerta está cerrada. Supongo que es por aquí. Por la izquierda. Muy bien. Ah. Muy bonito. Aquí está el último artefacto. Eso es. Con esto ya conseguimos los cuatro artefactos. Pero aún no hemos terminado la misión. Así que debemos continuar. ¿Por dónde era que se continuaba? Ok. Aquí nos vamos a regresar. Por acá. Por esta zona. Que hay una nueva puerta abierta. Y aquí es donde tenemos que hacer el último parkour. Para volver al inicio del mapa. Donde vamos a poder tomar el pantallazo. Que da por completada la misión. O sea. No sirve solamente encontrar. Los cuatro artefactos. Maldita sea. Me caí. No sirve solamente encontrar. Los cuatro artefactos. Sino que debemos. Terminar el 100% de la misión. Lo cual implica que. Debemos volver al inicio del mapa. Para hablar con. La vieja bruja. Esa que nos mandó. A conseguir estas cosas. Así que. Vayan con mucha paciencia. Porque aquí es. Muy posible caerse. Cuando vean que están muy lejos. Las cosas usan shift. Para poder saltar más lejos. Y ahí vamos poco a poco. A ver. Sin caerse. Uy. Que llegamos. Y este men que. Oh. Wow. Que increíble lugar. Ok. Había que hablar. Había que hablar con ese monstruo. Bueno. Con ese cadáver. Nos teletransporta a esta zona. Y ya está la zona final. Está increíble. Estos assets que hace a Shara. Me encantan todas las decoraciones. Que hacen una experiencia de terror. Muy bien diseñada. Nos transportó aquí. Y entonces nuevamente vamos a pasar por aquí atrás. Para hablar con esta señora. Decirle que ya tenemos todas sus partes. Nos acaba de encerrar en la jaula. Pinche vieja tramposa. Y qué pasa aquí. Después de que. Después de que nos encierra. Se puede salir después para seguir jugando. O qué pasa. Ok. Puedo hablar con ella. Dice que es mi hora de. Experimentar. La damnificación. O no sé qué. Ah ok. El pantallazo no era allí. Era aquí con estas calaveras. A ver. Antes de que pronto la embarre. Ahora sí. El pantallazo que se debe tomar es aquí. Cuando estamos con estas calaveras. Entonces voy a ir a la. El discord de a Shara. ¿Qué están haciendo? Me violan. Me violan. Auxilio. Auxilio. Ok. Voy al discord oficial de a Shara. Porque tenemos que publicar el pantallazo aquí. Donde dice. Así bono. Mira que todo el mundo subió su pantallazo de las calaveras. Así que por poco subo yo mal mi pantallazo. Pero bueno. Ahora sí estamos listos gente. Vamos a ver qué pasó en la experiencia. Ah se terminó. Creo que esas calaveras me violaron. Pero bueno. No importa. Aquí ya terminamos esta misión. Parcerito. Estuvo más o menos larga. Pero me pareció muy divertido ver todos los assets. Y pues bueno. Vamos a seguir con las siguientes menciones en próximos videos. Así que no se les olvide suscribirse. Dale like. Nos estamos viendo en un próximo video. Que tengan un excelente día. Y hasta luego.